...para la práctica de esta semana... ...esta semana se ha pasado... ...en nuevo horas para la luz, que eso los invita a dormir... ...el alumno agarra, se estira todas las piernas, se echa y busca almohadas... ...un alumno se ha dormido hace un rato en el hombro de una señorita... ...y la señorita tenía su namorado al lado y ya quedó en un conflicto... ...por dormilón... ...a ver, sintonicemos, porque así con la luz se entira que lo vean... ...el señor está grande, se lleva el estómago... ...ya, a ver, nos vamos a sintonizar... ...para poder hacer esta clase, tenemos que ubicarnos y concentrarnos... ...el problema aquí en la clase es que el diámetro visual es muy amplio, no lo manejo fácil, fácil... ...me hacen dos filas, pero acá tengo que hacer un movimiento ahí como muñeca loca... ...problema eso... ...pero bueno, voy a esforzarme, moverme para captar su atención... ...cuando hablamos de reproductor, el hombre humano es una vida, es un animal... ...que cumple dos misiones en la vida, uno es sobrevivencia y reproducción... ...para ese ser humano... ...sobrevivir... ...para reproducirse... ...y para reproducirse, ¿qué necesita? ...gónadas... ...¿qué más necesita? ...genitales... ...¿y qué más? ...conducta sexual... ...¿será reproductivo? ...no... ...para nada... ...¿no? ...es como un travesti, por ejemplo... ...¿un travesti tiene testículo o no? ...sí... ...¿tiene pelea? ...sí... ...¿pero es viable sexualmente para fecundar? ...no... ...aunque hay homosexuales que se fecundan... ...y cuando sale de clóset tiene cuatritos... ...entonces... ...todo está en esos tres parámetros... ...uno... ...gónadas... ...dos... ...genitales... ...tres... ...conducta sexual... ...cuando hablamos de mujer... ...nosotros somos bipotenciales... ...hasta la sexta semana de vida embrionaria... ...los... ...tenemos los mesonefros... ...que es el conducto de Wolff... ...el paramesonefro que es el conducto de Müller... ...para la mujer evoluciona el conducto de Müller... ...y que nos da el conducto de Müller... ...ovario... ...tropefalopio... ...útero... ...y una parte de la vagina... ...no es todo... ...una parte de la vagina... ...pero ¿quién define eso? ...la ausencia... ...de... ...el SLY... ...una proteína... ...que lo expresa qué cromosoma... ...el Y... ...¿y quién tiene cromosoma Y? ...el hombre... ...¿quién define el sexo? ...¿quién es? ...el hombre... ...así de simple... ...pero yo les voy a enseñar... ...cómo van a hacer... ...para tener hombre o mujer... ...¿ya? ...y si quieren mellizos... ...también les doy la fórmula... ...¿ya? ...es fácil... ...lo único que tienen que hacer es... ...aprender la fisiología... ...¿ya? ...si aprendes la fisiología... ...está todo dado... ...¿bien? ...entonces miren... ...como les indicaba... ...los... ...damentos... ...en la mujer... ...en la mujer... ...son los óvulos... ...y los óvulos... ...siempre llevan... ...un cromosoma sexual... ...que es el X... ...en cambio... ...hay espermatozoides... ...pequeños... ...y llevan el Y... ...son más rápidos... ...y lo van a ver en prácticas... ...en cambio... ...el que lleva el X... ...es más perezoso... ...es más lento... ...entonces... ...si fertiliza... ...el perezoso... ...al hóvulo... ...va a ser mujer... ...pero los rapiditos... ...y curiosos... ...¿quiénes son los que tienen formos? ...los Y... ...entonces... ...X... ...más... ...Y... ...hombre... ...hombrecita... ...pero puede haber... ...disgenecia bonadal... ...entonces... ...genéticamente es hombre... ...XY... ...pero tiene conducta femenina... ...disgenecia bonadal... ...¿bien? ...o puede ser... ...XX... ...mujercita... ...pero la ven... ...no tiene conducta de hombre... ...disgenecia bonadal... ...entonces... ...no siempre... ...el patrón... ...genético... ...nos asegura... ...el género... ...el sexo... ...no siempre... ...y cabe la pregunta... ...siempre... ...el homosexual nace... ...o se hace... ...hay un libro... ...en internet... ...así... ...como tal... ...como se ha indicado... ...y si ustedes... ...aprenden la clase del día de hoy... ...¿no? ...y la próxima clase va a entender que... ...la homosexualidad... ...se nace... ...o que todo depende del pulso... ...hormonal... ...¿bien? ...entonces veamos... ...para que haya reproducción... ...somos animales de vida libre... ...necesitamos... ...el desarrollo... ...horadal... ...¿bien? ...para mujeres que necesito... ...muyo bien... ...para hombres... ...Wolf... ...¿eh? ...entonces todo está definido... ...por el gen... ...SRY... ...es el que va a permitir... ...desarrollo de testículos... ...y la presencia de testosterona... ...y por las células de Sertoli... ...la sustancia antimuleriana... ...¿eh? ...ahí está... ...el parámetro... ...ahí está... ...como que dice... ...desarrollo gona... ...ahora las células que me van a dar... ...las hormonas... ...¿y qué hormonas tengo en la mujer? ...estrógenos... ...¿cuántos estrógenos? ...3... ...E1... ...estrona... ...E2... ...estradiol... ...E3... ...estriol... ...la hormona del embarazo... ...pero antes de ser... ...E1, E2, E3... ...¿qué son? ...andrógenos... ...¿y los andrógenos... ...cómo se convierten... ...a testosterona? ...a estrógenos... ...pero no sé... ...estos están... ...oyen lo correcto... ...a ver... ...acá... ...como convierto... ...los andrógenos... ...a estrógenos... ...por acción de una... ...enzima... ...esa enzima se llama la... ...ARO... ...y quién... ...estimula... ...la aromataza... ...la FSH... ...y quién produce... ...eh... ...la aromataza... ...por estimula la FSH... ...las células de la... ...granulosa... ...entonces ya ustedes... ...en mente... ...deben... ...de tener... ...de decir... ...cómo es el ovario... ...no... ...cómo son los folículos... ...cómo los fundamentos... ...se protegen... ...en este caso el óvulo... ...está protegido... ...con unas células... ...que son células... ...epiteliales... ...que tienen el nombre de... ...granulosa... ...pero encima de la granulosa... ...hay otras células... ...mesenquimales... ...que la protegen... ...quién es... ...las células... ...de qué... ...de la teca... ...interna... ...y están protegidas... ...pero hay un problema... ...con los alojamentos... ...de la mujer... ...la mujer en vida... ...a coronada... ...cuando en vida es violada... ...cuatro millones de folículos... ...cuatro... ...y comienzan a dividirse... ...pero muchos mueren... ...por apoptosis... ...porque es el programa... ...su programa de vida es así... ...¿y con cuántos folículos nace? ...un millón... ...un millón... ...un millón... ...a cuatrocientos mil... ...cuando llegan a la menarca... ...la menarca... ...cuando vivía una mujer... ...en el siglo XIX... ...cuando creen... ...una idea... ...a ver imagínate que tú eres... ...una mujer del siglo XVIII... ...tenía menopause... ...o no tenía menopause... ...la mujer... ...no existía menopause... ...porque no está diseñada... ...para tener menopause... ...la mujer... ...porque moría... ...a los cuarenta... ...cincuenta años... ...en cambio ahora... ...vean su suegra... ...todavía vive... ...droga... ...la morir... ...si se porta mal... ...se porta bien... ...no hay problema... ...si no aplica la psicología... ...de acuerdo... ...cata... ...cata... ...hacen asustar... ...no su herida... ...estoy embarazada... ...es putismo... ...se asusta la vieja... ...entonces mire... ...la... ...condición... ...para que los estrógenos... ...se formen... ...necesito... ...colesterol... ...hay un... ...dogma... ...un paradigma del colesterol... ...es malo el colesterol o no? ...es buenísimo... ...porque como controla... ...su presión arterial... ...si no hay colesterol... ...y el colesterol... ...que me va a dar... ...aldosterona... ...y si no mantengo... ...en la aldosterona... ...¿puedo mantener presión arterial? ...no... ...a partir del colesterol... ...sintetizo cortisol... ...y el cortisol... ...es para el eje adrenal... ...estrés... ...podría tener... ...resilicencia... ...si no tengo colesterol... ...tampoco... ...como puedo tener... ...una función reproductiva buena... ...o la señorita... ...que mantenga su piel... ...delgada... ...humida y calientita... ...sin estrógenos... ...sin colesterol... ...no había forma... ...y eso viene de la dieta... ...¿quién lo lleva? ...el LDL colesterol... ...y el HDL colesterol... ...sin ello... ...no forman andrógenos... ...y menos van a formar... ...estrógenos... ...entonces... ...las gónadas... ...las gónadas... ...que me aseguran... ...la anatomía... ...la parte del productor femenino... ...y las hormonas... ...y las hormonas... ...me van a permitir desarrollar... ...los genitales... ...¿cuál es el tamaño... ...de la vagina... ...de las mujeres? ...a ver... ...tú, señor 3... ...tiene referencia... ...has visto un cadáver, ¿no? ...no... ...lógico... ...ah... ...cuando está en reposo... ...cuando está excitada... ...cuando está en reposo... ...es de 6 a 8... ...y cuando está estimulada... ...de 10... ...a 12... ...ya... ...entonces es así... ...es como el hombre que dice... ...el alumno... ...yo tengo un pene... ...de 20 centímetros... ...es un loco... ...es un loco... ...en vez de... ...reproducirse... ...va a dañar... ...no... ...yo no es 20... ...no creo... ...con lo menos... ...el pene es de 12... ...a 14... ...está por ahí, ¿no? ...en erección... ...y además... ...no importa el tamaño del pene... ...lo que importa... ...es el tamaño del testículo... ...en la... ...en laboratorio... ...deje un orquilómetro... ...que las doctoras... ...lo saquen... ...para que... ...por tacto... ...vean qué tamaño... ...tiene su testículo... ...cuánto tiene el tamaño... ...cuánto pesa tu testículo... ...meña... ...la... 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 ...saben que es la... ...la... ...la... ...no es cierto... ...cuándo debe haber... ...el descenso de los testículos... ...pasa el mamá en media hora... ...cuándo deben estar los testículos abajo... ...en el estroto... ...no... ...cuándo hay el descenso de los testículos... ...han dicho alguien bien... ...al nacer... ...al nacer... ...deben bajarlo... ...ya... ...y... ...lo más rápido posible... ...si no operarnos... ...porque si no... ...ese hombre... ...ese niñito va a ser en serio... ...siempre... ...la mamá debe ver... ...dónde están los testículos... ...están los dos abajo... ...uno se quedó... ...siempre hay que revisar... ...veinticinco... ...ya les dije... ...cuánto pesa un testículo... ...veinticinco gramos... ...veinticinco gramos... ...veinticinco gramos... ...bueno... ...las gónadas entonces... ...van a permitir establecer... ...el desarrollo de los genitales... ...pero... ...las... ...las hormonas también... ...van a desarrollar... ...la conducta sexual... ...¿y de quién dependemos... ...para obtener una conducta sexual? ...¿cuál? ... ...a ver... ...¿de quién? ...de un andrógeno... ...ese andrógeno... ...se llama... ...dehidro... ...hemiandroserona... ...este... ...¿ya? ...pero... ...a través del sudor... ...de axilas... ...¿no? ...de la piel del cuerpo... ...el hombre y la mujer... ...produce oponas... ...que las perciben... ...el sexo contrario... ...en la mujer... ...se libera... ...la tetraestrona... ...y... ...en el hombre... ...el atrosteno... ...pero... ...quien más percibe... ...el olor del hombre... ...es la mujer... ...porque le gusta olfatear... ...sip es así... ...lo tiene más desarrollado... ...que van a ver olfato... ...en olfato... ...van a ver especialización... ...a mujer... ...entonces miren... ...¿y cuándo se dan cuenta... ...que en humanos... ...existen feromonas... ...o que se pensaba... ...que en invertebrados... ...en ciertos mamíferos... ...que delimitan territorio... ...que eran las peromonas... ...han visto como un perrito... ...delimita su territorio... ...va a los postes... ...y misiona... ...entonces... ...colóquen chámaras... ...en su casa... ...para ver sus enamorados... ...y se dan misiones... ...pero no es lejos de la verdad... ...es cierto... ...y... ...hay un estudio... ...en Estados Unidos... ...de acuerdo... ...de que estado... ...donde una pensión de señoritas... ...que cohabitaban... ...eh... ...ellas... ...estaban sincronizadas... ...para la menstruación... ...aquí hago la ignoración... ...¿quién está menstruando?... ...están tus parejas todas... ...o que no cohabitan... ...pero en esa pensión de señoritas... ...mestruaban... ...simultáneamente todas... ...y hicieron un estudio... ...¿qué pasa con ello?... ...y había sido a través de las... ...tetroestrolas... ...¿ya?... ...es un tipo de... ...peromora... ...es conducta básicamente... ...ahora... ...la conducta... ...el genital... ...es para acercar... ...¿ya?... ...para acercar... ...las células germinales... ...óbulo... ...enfermatozoide... ...si no... ...no habría forma... ...y... ...la conducta... ...es importante... ...para que haya cócula... ...si no hay buena conducta... ...habrá cócula o no... ...si el marido... ...se voltea... ...ya la espalda... ...no lo busca abajo... ...hay buena conducta o mala conducta... ...no pasa nada... ...no hay ropa tendida... ...¿ya?... ...vamos... ...como les había indicado... ...el óvulo... ...siempre tiene... ...cromosoma sexual... ...X... ...y el hombre... ...tiene dos alternativas... ...el... ...y... ...que es los... ...preocultosideos... ...chiquitos... ...y el X... ...preocultosideos... ...más grande... ...eso lo van a hacer en prácticas... ...¿bien?... ...entonces... ...si fecunda el X... ...quiere decir... ...al... ...quiere decir... ...que se forma el varoncito... ...y si es XX... ...la mujercita... ...¿bien?... ...diferenciación... ...se formó el huevo cigoto... ...y aquí tenemos... ...que el órgano... ...va a producirse... ...a través de los... ...mesonegros... ...y para... ...mesonegros... ...dos conductos... ...mobipotenciales... ...hul... ...para hombre... ...y huye... ...para mujer... ...¿cuándo se define esto... ...sexta semana... ...la ausencia del SRY... ...quiere decir... ...no se expresa... ...que... ...que va... ...a provocar... ...de que no haya testosterona... ...y al no haber testosterona... ...involuciona... ...y quien desarrolló... ...muyo... ...y además... ...hay otra condición... ...que la décima semana... ...no debe haber... ...la anti... ...muleriana... ...¿quién produce... ...la anti...muleriana? ...la célula de ser... ...¿ya?... ...la célula de ser... ...¿leidit? ...no... ...leidit es otra cosa... ...¿ya?... ...leidit es... ...la célula de la castración... ...se le llama... ...porque si yo estirpo... ...o provoco... ...hablación... ...de las interticiales de leidit... ...no hay espermatogénesis... ...¿ok?... ...porque ahí es donde se producen... ...los... ...andrógenos... ...y bueno... ...este encuentro ya... ...lo conocen para... ...Wolf... ...la presencia del SDG... ...que va a desarrollar... ...los testículos... ...y va a producir testosterona... ...y no va a haber anti...muleriana... ...la cosa es... ...de que aquí desarrolla... ...básicamente... ...¿qué estructura?... ...testículos... ...vesícula seminal... ...que más se desarrolla... ...los conductos diferentes... ...en cambio aquí hay desarrollo... ...ovario... ...el atrope palomio... ...el útero... ...y la... ...el tercio final de la vagina... ...no es total... ...aparato reproductor... ...el ovario no es como... ...una estructura esférica... ...es como una mora... ...¿han visto... ...el ovario de un pollo... ...de una gallina?... ...no... ...¿cómo es?... ...a ver... ...tiene unos bultitos ahí... ...amarillos... ...¿son los huevos... ...o es el ovario?... ...es el ovario... ...son los folículos... ...y siempre los folículos... ...son periféricos acá... ...están en la corteza... ...nunca en la médula... ...¿por qué no pueden estar en la médula... ...los folículos?... ...¿cuál es la razón... ...que no deben estar en la médula?... ...porque para que ovulación... ...tiene que liberarse aquí... ...la colagenasa... ...el factor de necrosis tumoral... ...y liberar el óvulo... ...y este que va a formar... ...el cuerpo lúteo... ...y después albícaras... ...si estuviera en la médula... ...habría forma de la ovulación... ...no habría forma... ...siempre es cortical... ...por eso que tiene la forma de mora... ...¿cómo se elabora?... ...¿no es cierto?... ...y cada bolita... ...vendría a ser un folículo... ...en diferente estadio... ...¿bien?... ...¿qué más aquí están viendo?... ...¿cuánto mide la vagina en reposo?... ...6 a 8... ...no deben olvidarse... ...¿cuánto pesa los ovarios?... ...¿cuánto pesa?... ...6 a 8 gramitos... ...no es poquito lo que pesa... ...aquí tengo la trompa de falopio... ...¿ven?... ...es donde se da la fertilización... ...¿verdad?... ...en la tercera parte final... ...de la trompa de falopio... ...un dibujo... ...y aquí yo tengo el útero... ...¿no?... ...¿no?... ...y acá tengo el cuello uterino... ...y la vagina... ...¿dónde se depositan los... ...enfermatosaurios?... ...aquí en la vagina... ...pero el pH vaginal es ácido... ...¿ya?... ...y el pH del semen es... ...alcalino... ...ya lo van a ver en práctica... ...a 7.2... ...a 7.8... ...entonces... ...a ese pH... ...en los enfermatosaurios... ...se cocinan... ...¿no?... ...pero tiene su mecanismo... ...de regulación... ...y de control... ...de protección... ...¿qué hace el semen?... ...coaula... ...coaula... ...se protege... ...porque tiene... ...pibrinógeno... ...¿quién produce el pibrinógeno?... ...la vesícula seminal... ...y llega aquí... ...al fondo de la vagina... ...y justo llega acá... ...y cambia el pH acá... ...y ahí está feliz ahí... ...esperando de que la licua... ...sina... ...de la próstata... ...licue el coágulo... ...y deje libre... ...a... ...los enfermatosaurios... ...¿bien?... ...una vez que atraviesa esto... ...tiene que recorrer... ...pero acá mueren muchos... ...¿ya?... ...es juego de tronos acá... ...entonces llegan... ...algunos miles... ...y acá se va a dar la... ...partinización... ...¿cuánto tiempo... ...tiene de vida... ...el enfermatosoide?... ...es 48... ...es 72 horas... ...entonces quiere decir que hay... ...dos días... ...a tres días... ...para que pueda... ...fecultar... ...entonces... ...el óvulo... ...¿cuánto vive?... ...24 horas... ...¿bien?... ...en este recorrido... ...de aquí para allá... ...¿cuánto cree que lo hace?... ...¿lo hace en el coito?... ...o... ...o... ...demora más... ...demora más... ...¿cuánto se estima... ...para que llegue ahí... ...a la... ...a la tercera parte... ...de la propia... ...el óvulo... ...se estima en horas... ...son... ...algunos... ...varía la biografía... ...algunos dicen 10 horas... ...algunos dicen 12 horas... ...hay otros que dicen 4... ...pero la mayor parte... ...va de 6 a 8 horas... ...es el promedio... ...y para que pueda atravesar... ...la zona pelúcida... ...y entrar en el núcleo... ...el espermatozoide... ...hacia el óvulo... ...20 minutos... ...todo está calculado... ...¿y quién favorece... ...el movimiento de los espermatozoides... ...para que pueda fertilizar el óvulo?... ...los estrógenos... ...los estrógenos... ...y quién estimula la implantación... ...la progesterona... ...va de acá el huevo cigoto... ...y se implanta acá el útero... ...hay la anidación... ...pero quién favorece esa anidación... ...¿es la progesterona o el estrógeno?... ...la progesterona... ...y aquí tengo el endometrio... ...tengo la capa muscular... ...el miometrio... ...el endometrio basal y funcional... ...el funcional es el que yo lo desprendo... ...o se desprende en la menstruación... ...cuando no hay embarazo... ...si hay embarazo... ...eso evoluciona a decidua... ...y la decidua es la placenta... ...¿bien?... ...entonces eso... ...ya lo mismo en anatomía... ...histología... ...vamos a la parte funcional... ...lo que es la naturaleza del curso... ...¿cómo se da la diferenciación contextual?... ...todo depende de hormonas... ...por ejemplo... ...hay cuatro tipos de personalidades... ...hay el... ...que le dicen... ...el cazador... ...el que le gusta el peligro... ...que domina la dopamina... ...pura dopamina... ...es el que le gusta el parapente... ...o subir al misti... ...que se yo... ...hay el ejecutivo... ...que es serotonina... ...hay el... ...director... ...que es el... ...androgénico... ...y el estrogénico viene a ser... ...el negociador... ...el negociador es la mujer... ...que se miran una película y lloran... ...les falta pañuelos para llorar... ...¿por qué?... ...porque son muy emocionales... ...la naturaleza es así... ...¿y cómo puedo yo ver?... ...¿se acuerdan que les conté algo de los dedos?... ...no recuerdo... ...pero... ...entonces este es el segundo dígito... ...es el índice... ...este es el anular... ...donde colocan el anillo de matrimonio... ...de la trampa... ...aquí... ...el cuarto dígito... ...en el hombre... ...no... ...en el hombre... ...el segundo dígito... ...es menor... ...que el cuarto dígito... ...ese es el director... ...en personalidad... ...es como el mandón... ...¿ya?... ...y que se enoja... ...si no lo obedece... ...en cambio la mujer... ...es al revés... ...el segundo dígito... ...es mayor que el cuarto dígito... ...ese es el patrón negociador... ...es la emocional... ...la sentimental... ...pero va a encontrar patrones... ...por ejemplo... ...que es como el del hombre... ...entonces reconozcan eso... ...porque puede ser su vida... ...un peligro... ...durante toda su existencia... ...como va mi delegada... ...Camila... ...la ve... ...muestra a ver... ...ah... ...eres dominante... ...eres tu... ...no... ...por decirse... ...si eres dominante... ...no te hace caso... ...me te bronca... ...no... ...sí así es Camila... ...mírase... ...saben como hacía el hombre... ...para buscar una pareja antes... ...en la vida definitiva... ...de la vida... ...buscaba... ...lave grueso... ...lave grueso... ...lave grueso... ...la mujer... ...es superviviente... ...y la cadera... ...hancha... ...de la vida... ...se salió... ...no es que se iba... ...sacadir... ...una placera... ...en un tífara... ...bueno... ...pero todo está aquí... ...miren... ...todo está... ...en los estrógenos... ...entonces... ...¿de dónde voy a formar estrógenos? ...a partir del... ...coles... ...¿y quién me va a gatillar... ...que forme coles... ...eh... perdón... ...eh... ...quién me gatilla... ...el ingreso de colesterol... ...la LH... ...la LUT... ...lisa... ...y tengo que activar... ...a una proteína... ...que ustedes ya conocen... ...que viene a ser... ...la ESTAR... ...¿se acuerdan... ...quién era la ESTAR? ...sí... ...a ver... ...el STAR... ...el STAR... ...el proteína... ...la ESTAR... ...la misma... ...unque es... ...de todo lo que son... ...esteroides... ...lo mismo cortisol... ...lo mismo gastrocerona... ...y ahora lo ven... ...el reproductor... ...se llama... ...la proteína... ...reguladora... ...de la fase aguda... ...de la... ...estereidogénesis... ...muchas palabras... ...para decir... ...de que... ...es la que estimula... ...el ingreso de colesterol... ...ah... ...se la que lo conté... ...eso es... ...eso es... ...entonces a partir de ello... ...voy a formar... ...presniodona... ...progesterona... ...androsenodiona... ...y acá tiene... ...dos destinos... ...metabólicos... ...la androsenodiona... ...puedo formar... ...estrona... ...dehidro-terroserona... ...androserona... ...y de... ...puedo formar... ...testocerona... ...la testosterona... ...por las resultadas... ...5 alfa... ...puedo formar... ...dihidro-testocerona... pero lo que ya me interesa es que esta fuese el precursor de qué del estradiol y de la estrona y del estradiol entonces, ¿dónde comienza todo? en el co-des-ter-ol ¿es bueno consumir un huevo diario? es muy bueno ¿cuándo es malo? cuando la persona tiene hipercolesterolemia ¿quiénes no tienen hipercolesterolemia? los viejitos, más de 50 ya tienen riesgos de hipercolesterolemia ¿qué más? veamos el eje ¿cómo se maneja este eje? tiene dos controles en la mujer hay un control que se le llama control cíclico y control tónico en mujeres los tiene los dos y en hombres cuando nace el hombre se anula el cíclico y tan solo es tónico ¿y por qué es importante diferenciar esto? porque en el cíclico ambos se encuentran en el hipotálamo por si acaso el cíclico el cíclico es el núcleo supraquiasmático y el preóptico medial del hipotálamo en cambio el tónico tiene que ser el núcleo arcuato y el ventro medial hipotálamo entonces eso tiene que saberlo si no lo manejan no conocen su sexualidad entonces cuando se activa el cíclico cuando voy a activar la menstruación el inicio del ciclo menstrual simple y cuando yo inicio el ciclo menstrual cuando no hubo embarazo mi progesterona comienza a bajar así baja mi progesterona y está en el piso la progesterona y las 48 horas antes tengo el síndrome premenstrual que ella me indica voy a menstruar me voy a estrenar pero en cambios conductuales la mujer se hace distinta ve un gato y llora hay otras que son más agresivas hay otras que comienzan a dolerles los senos que se llaman nostalgia les duele la parte baja abdominal cambia todo cambia inclusive aumentan de peso corporal por la ABP ya por la ABP por la fina vasopresina aumenta un kilo a dos kilos hay algunas que hacen fiebre hay unas que por ejemplo no pueden ver luz comienzan a tener fotofobia y comienzan a vomitarse ver luz tienen alergia al sonido no pueden escuchar música eso ya lo he sido el signo premenstrual entonces el signo premenstrual de 10 mujeres hay 8 antes eran 7 ahora montada son 8 quiere decir que las otras dos son iti son mujeres pero parecen hombres no les pasa nada pero de esas 8 hay una o dos que no pueden ver luz y las mandan a la cama las mandan a la cama producto de que? el producto está acá de que baja la propesterona aumenta la GNDH y aumenta la FSH aumenta aumenta la LH pero es menos lo que aumenta más es la FSH que nos indica ese aumento de la FSH 48 horas antes de la menstruación eso nos indica reclutamiento folicular hay el reclutamiento de los folículos y cuanto folículos se reclutan es variable en la literatura dice 10 a 15 algunos nosotros dicen de 8 a 14 vale de 10 a 15 pero hay 1 que es el dominante y cual es el dominante entonces vamos a colocar folículo dominante el folículo dominante es por hacer la FSH y la FSH que hace? desarrolla el crecimiento del folículo y lo más importante aumenta los receptores de LH entonces la dominancia de los 15 que se reclutaron o 10 es el folículo más grande que la entraba y es el que va a entrar a los 10 dependientes de FSH para que puedan ovular en la mitad del ciclo pero es relativo porque no siempre la folícula es estable la que es estable es la lútea o secretora siempre es 14 días la que es variable es la otra ¿por qué razón? porque en el ciclo menstrual dura de 22 a 35 días hay unas de ciclo corto hay otras de ciclo largo entonces la de 22 por ejemplo 22 menos 14 que es la estable ¿cuánto nos dan? 8 8 entonces quiere decir que la folícula ¿cuánto está durando? 8 y si veo ciclo largo lo hago por 34 por decir 34 menos 14 me va a dar 20 quiere decir 14 va a ser de la lútea pero 20 va a ser de la folícula entonces miren lo que ven en este eje es lo siguiente ¿quiénes me catilla este mecanismo? primero tengo la gregui la lectina la lectina es la que me va a estimular la acetilcolina y la adrenalina ¿quiénes me bloquean el eje? los pétidos opioides la interleucina 1 que viene a ser el quirógeno y el 2 la prolactina el gaba dopamina también la serotonina está también ahí entonces quiere decir que hay un dominio nervioso que afecta la actividad sexual en la mujer este tiene el LH se viene transitorio por hipotálamo hipovisial y actúa sobre la hipovis liberando LH y FSH ¿dónde actúa la LH? en las células de la teca interna ¿bien? ¿y para qué se produjo peña? a ver creo que si usted va a seguir a la vara o te voy a hacer eyacular ¿qué quieres? ya ¿ya se está ¿no? va a estar paradito mejor ¿ya? ya listo listo si no vamos a estar mal ya miren entonces regresamos acá ¿cómo los óvulos las células germinales de la mujer se protegen? se protegen por unas células epiteliales que se llaman granulosa pero no es suficiente se protege por unas células mesenquimales ¿cómo se llaman? de cara interna ¿pero quién lo estimula? eso es importante le pongo alternativas la estimulación de la protección celular de las células germinales de la mujer se protegen por GH insulina lactógeno placentalio IGF ¿qué demás le ponemos acá? estrógenos ¿cuál creen? la IGF ¿se acuerdan las mamas? ¿se acuerdan las mamas? a través de la mamas comienza protección porque recuerden que la edad cronológica de la mujer es la edad de sus óvulos la mujer nace con cuatro millones de células germinales que se dividen por mitosis pero son dos N son diploides y no puede preguntar como diploides que son haploides de 23 con 23 del espermatozoide 46 y forma el huevo cigoto entonces entra meiosis ¿y cómo se detiene? cuando nace se detiene el diploteno en profase 1 ahí se detiene entra a una quiesencia se duerme ¿hasta qué momento se duerme? ¿cuándo despierta sexualmente la mujer? cuando entra la menarca pero ¿cuándo entra la menarca? primero estelarca axilarca fugarca ¿no? y crecimiento y de ahí viene la menarca ¿quién crece más rápido más precoz ¿el hombre o la mujer? la mujer el crecimiento del hombre depende tan solo de andrógenos o de morir de crecimiento y gente o también depende de estrógenos también de estrógenos depende del hombre por eso que crece más el hombre que la mujer en cambio la mujer es tanto el estrógeno que es el arrepígisis y se quedó 10 centímetros probable de crecibir después de la menarca quiere decir que la mujer que es precoz es pequeña la tardía es grande lo normal de la menarca en nuestro país promedio 13 10 inferior superior 16 ¿cuánto? llama la atención que a los 17 no hay menstruación problema problema bien ¿qué hace la teca interna con la nerviosa? hace una función para aquí ¿qué produce la teca interna? androxenodiole ¿y pasa dónde? a la teca interna a la nerviosa ¿para qué? para que se forme estrógenos ¿bien? y esos estrógenos van a hacer feedback lógico a través feedback corto a través de la de la hipófisis y feedback larga que no se ve acá a través de la hipotálamo que sí atraviesa la barrera hematocefónica pero la nerviosa produce una hormona que controla la MSH ¿cómo se llama esa hormona? la inhibina ¿ya? esta inhibina ¿atraviesa o no atraviesa la barrera hematocefónica? no tan solo controla la hipófisis no llegan a la hipotálamo entonces aquí va a controlar la inhibina a la FSH acá están los dos ciclos que les decía los ciclos mejor los centros de control el cíclico y el tónico ¿dónde se contaba el cíclico? núcleo supraquiasmático ¿verdad? y el núcleo neóptico medial en cambio el tónico ¿dónde se encontraba? en el arcuato y el metro medial hipotálamico ¿en hombres hay los dos? no tan solo tiene el tónico ahora ¿este cíclico por qué es importante? porque es el que desencadena el inicio del ciclo menstrual y la ovulación o la ovulación ¿cómo será esto? vamos a borrar este lado o aquí lo puedo utilizar este lado ¿cuándo se da la disminución de profesorona? un pajarito siento ¿eso qué es sonrano? ¿alguien se le ha perdido un pajarito? ¿es sonrano? ¿cuándo? ¿oye? ¿qué es el un pajarito? ¿qué es el otro? ¿quándo se le ha perdido? ¿quándo inicia el ciclo menstrual? cuando no hubo ovulación no, no hubo fecundación entonces cuando no hubo fecundación baja la progesterona y al bajar la progesterona lo que voy a hacer es activar el centro cíclico para que aumente la GNDH y también aumente en mayor concentración la FSH y también la LH pero fundamentalmente lo que aumenta la FSH y para que aumenta la FSH para el crecimiento y desarrollo de los políticos pero cuando más el centro cíclico es activo cuando aumentan los estrógenos cuando aumenta estrógenos ahoga con ese parque o es un parque deportivo ya en la mitad del ciclo aumento estrógenos aumento GNDH pero en este caso el que aumenta más ese LH también aumenta el FSH pero es menos y este es el requisito para que haya ovulación en las etapas folicular y luteal hay pulso y control del centro tónico pero es como un goteo es un goteo un goteo fisiológico en cambio el cíclico si es pulso estimula en cambio el lodo mantiene la etapa folicular y luteal entonces ¿de qué dependemos para que nosotros o las mujeres ovulen? ¿del centro cíclico o ovul? del cíclico ¿cuál es el requisito? aumento de estrógenos para que aumenten el LH y aumenten el LH ¿qué hace el LH? su propio nombre lo dice formar el cuerpo el lúteo ¿y para qué forma el cuerpo lúteo? para producir progesterona estrógenos y andros tenodiona para eso ahí tenemos el eje las únicas hormonas que tienen dos mecanismos de control FIPA negativo y FIPA positivo son los estrógenos aquí por ejemplo que el aumento de estrógenos ¿qué trae? el bloqueo de la LH lo tiene frenado ¿de dónde? en la fase folicular inicio y etapa media pero ¿qué pasa cuando yo llego a la parte final de la folicular y la mujer entra a la ovulación? el aumento de estrógenos aumenta GNRH aumenta LH que es el requisito este pico de LH es importantísimo en respuesta a los estrógenos para que haya ovulación ¿y qué significa ovulación? de que se libere el óculo de que el folículo se convierta en folículo hemorrágico y después el cuerpo glúteo ¿bien? ¿pero qué más ocurre? de que la progesterona viene estabando pero en posovulación comienza a aumentar ¿para qué aumenta la progesterona? el número me lo dice pro estímulo que es gestación entonces es el que me va a estimular la gestación y es el que me mantiene la capa funcional a ver esta capa funcional de la endometria ¿pero qué pasa si es que no hay fecundación? no hay anidación ni implantación entonces al sexto al noveno día después de la ovulación comienza a bajar y cuando llega a un nivel bajo fisiológico se inicia nuevamente el siguiente ciclo menstrual que viene a ser la menstruación características tres a cinco días toallitas higiénicas de tres a cinco ¿cuánto de sangre hay en un ciclo menstrual? setenta cinco días setenta si hay comportamientos diferentes unas que son increciendo las que son increciendo es diferente de cada ciclo menstrual de las mujeres regresamos entonces miren una vez que se da la liberación de la progesterona me va a asegurar de la permanencia la estabilidad de la capa funcional del endometria no hay embarazo se desprende y ahí juega un papel importantísimo las próstata para la eliminación porque hay una vasoconstricción con la pérdida de sangre setenta por ciento venoso y treinta por ciento arterial ¿qué más aquí? entonces queda claro aquí que hay dos feedback uno negativo y uno positivo en la folicular es negativo en cambio en la fase terminal de la folicular e inicio de la ovulación se hace positivo y ese es el requisito para que haya ovulación entonces dicho de otra manera un alumnito que me preguntó ¿quiere decir cuando la mujer menstrua no siempre ovula? cierto puede haber ciclos anovulatorios y más aún cuando consume anticonceptivos orales ¿qué son los anticonceptivos orales? son estrógenos conjugados ¿qué son los estrógenos conjugados? dosis mezcla de estrógeno con progesterona ¿para qué le colocan la progesterona? para que la mujer no sangre mucho y las dosis pueden ser dosis bajas o dosis altas entonces las dosis altas bloquean el feedback positivo y lo hace negativo pero también las dosis bajas también funcionan entonces dependiendo cualquiera o que hay métodos de control de la fertilidad tienen desde el anillo vaginal que es tipo preservativo tienen las píldoras de un mes tienen las inyecciones soluna de un año dos años tres años tienen la implantación de progestágenos en la piel hay muchas formas muchas formas de control de la fertilidad bien oogénesis la oogénesis y el oogónio tiene cuantos cromosomas por entre ser tiene que dividirse por mitosis para que me dé el primordial haploide entonces entramos a la meiosis meiosis 1 en la meiosis 1 se detiene cuando nace la mujer se detiene pero todas sus células germinativas primordiales se detienen ahí en profase 1 etapa de diplotero cuando completa cuando ovula y cuando ovula se detiene en qué en meiosis 2 en qué etapa metafase 2 y cuando completa todo la meiosis 2 cuando cuando atraviesa y es algo químico en la zona pelúcida atraviesa el núcleo del espermatozo porque no entra todo el espermatozo ahí es un mecanismo químico que completa la meiosis 2 pero se forman tres cuerpos polares y un óvulo para ser fertilizado ¿bien? entonces la oogénesis la mujer entonces nace con cuatro células primordiales criminales cuatro millones nace un millón menaca cuatrocientos mil menopausia cero ¿de qué va a depender de formar el estrógeno de la mujer? de su grasita la grasa que le da aromataza aromataza entonces ya que les digo puede haber un reemplazo de terapia hormonal pero el riesgo ¿cuál es? ¿cuál es el riesgo? con la la GDH ¿cuál es el riesgo? cáncer de cáncer de mama cáncer de mama y es hereditario o es hereditario eso si la abuela murió de cáncer también tiene el riesgo la hija la nieta que se muy bien pasamos el puerto la primera evidencia de las mujeres ¿cuál es? la telarca la telarca ha evolucionado o ha involucionado ha involucionado si no vean las pinturas del siglo XVIII el tamaño del cero de la mujer era 40 para arriba cambio ahora es 30 para abajo y eso se llama o no ¿esa es causa de quién? la causa viene a ser los disruptores endocrinos a ver un disruptor endocrino dígame uno viene a ser los fitoestrógenos el consumo de los vegetales que les da la mamá les provoca alteración de la tela de carne los estos fitoestrógenos son las flavonas las isoflavonas el licopeno del tomate también tiene también disruptor nos da la mamá un tipo hilo para que no dejan mucho gusto y no se dice así que debió otro disruptor endocrino viene a ser la luz y todos los edulcorantes nutriuréticos fertilizantes medicamentos que se yo todo ha alterado el biotipo de la mujer al hombre también lo ha afectado ¿no? sí le ha afectado justo aquí es más pequeño como dice antes para fertilizar al inicio del siglo XX cuál era el sexboio que por mililitro el hombre debería tener 60 millones de sus matrizones y ahora tiene que alcanzar 20 millones y están bajando ahora han dicho que ya los 20 si necesito uno que sean 10 y a pasar con el testículo testículo es una chica el tamaño de piruña de mi meñita ¿de qué depende para que sea el hombre del tamaño del pelo o del tamaño del testículo? del testículo así con fuerza tienes que con fuerza entonces para que pase la prueba del fuego de tu novio primero tienes que ver que no tenga ginecomastia uno lo haces corres dos con tu orgidómetro agarras como hace la práctica y le agarras y pides el orgidómetro son unas bolitas entonces por tamaño nomás así un poco cerrado tú dices este testículo sirve este no sirve sirve es fácil existe un polígulo dominante ese polígulo dominante se establece al sexto día del ciclo textual pero para que sea dominante tiene que tener ciertas características uno debe actuar la LH y también actúa la cronotropina crónica humana cuando hay fertilización y el corio produce esa hormona esta LH activa dos vías que son vías metabotrópicas o no a través de la anilatociclasa y la otra de la foco-uripasa C o anilatociclasa para que para que para que para segundo mensajeros anilatociclasa y de AQ el diacilglicerol que va a estimular la formación de adroxenodiona a partir del colesterol que ustedes saben la historia es colesterol renato pro-costerona adroxenodiona y adroxenodiona pero esta en una tasa por la disposición de esta célula que es una interacción paracrina quiere decir que tiene comunicación entre las células de la granulosa y de la teca en este caso la teca pasa la adroxenodiona a la granulosa esta recibe un estímulo de la FSH y que hace la FSH activa la anilatociclasa y aumenta un segundo mensajero que es el amefecíclico y este activa unas proteínas para activar la aromataza y que hace esta aromataza sobre la androxenodiona nos da estradiol no puede a los tres como sea caso pero ahí está el activo cuando las mujeres en la reproductiva es el 17 beta estradiol poca actividad en la estrógona hay uno y cuando se embarace en la estriola ¿bien? el tridogénesis del cuerpo lúteo quiere decir que hay un cubo de estrógenos pico de ileaxia entonces ¿qué ocurre en fin? se va a producir en el cuerpo lúteo la producción de tres hormonas la principal ¿cuál viene a ser? la progres pero la que va a mantener la capa funcional del endometrio para el embarazo pero también se producen estrógenos ¿ya? y también se producen andrógenos ¿bien? ahora ¿qué hace el estrógeno? si hacemos el EG no tengo EG acá lo vamos a hacer ¿qué sucede con la progesterona? puede haber nuevamente ovulación o no puede haber ovulación hipotálamo tengo N-R-H hipófisis L-H-F-S-H folículo quiere decir que teca produce andrógenos y este produce estrógenos y este produce la formación del cuerpo lúteo a través de la L-H y este va a producir una hormona que viene a ser la progesterona y este viene aquí y hace un control negativo cuando la progesterona está presente quiere decir que hubo ovulación y ya hay cuerpo lúteo ¿qué pasa con mi centro? tanto el tónico como el cíclico ¿se bloquea o se estimula? se bloquea no puede haber más ovulación y menos menstruación porque la menstruación se da cuando baja la progesterona pero si se mantiene arriba nunca va a haber ni ovulación ni menstruación quiere decir que la mujer está en amenorrea y está embarazada ¿qué pasa si al hombre se porta mal y le duele un progestágeno? un hombrecito de perro en pecho ya no hablo de técnica interna hablo de las células de leitito y hablo de las células de serto y cuando se produce las espermatogénesis le doy a ese hombre porque la LH y la FSH son las mismas antes la llamaban esta la hormona estimulante de las células intersticiales de leitito pero no existe es la misma en hombre y mujer ¿qué pasa si al hombre le doy? hay un cuento hay un libro o hay una perdón una película de Alan Turin ¿se acuerdan o no? y es Alan Turin un inglés que era un género en la matemática creador de la informática pero tenía no era problema realmente pero era homosexual y ¿qué hacía los ingleses en ese tiempo? los metían a la cárcel o les daban castración química ¿y cuál es la castración química? al hombre le doy progesterona ¿tendrá apetito sexual? no ¿tendrá espermatogénesis? no entonces lo estoy castrando químicamente entonces ustedes si se portan mal su pareja denle esto es neurobiómpico y lo van a ver caminar como pato no no tiene estímulo sensual recuerden que para la reproducción ¿qué necesito? conducta sexual y de ti depende de la conducta sexual de las hormonas sin hormonas ni nada ¿bien? vamos las preguntas están ahí ¿qué me pasa? parense un ratito o que me hagan sufrir ya saben que parense parense muévanse un ratito un ratito ¿qué pasa? ¿qué pasa? una ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Muy bien, seguimos. En el ciclo menstrual o ciclo sexual normalmente tiene un tiempo de 22 a 35 días, no siempre es 28. Y si ustedes ven aquí, ¿quién es más sensible al estímulo de la PNLH? ¿La FSH o la LH? La LH. Pero en la folícula, para que exista desarrollo de los folículos en el reclutamiento, la FSH es mayor que la LH. Pero en la mitad del ciclo, el aumento de estrógenos, ¿qué tal es cómo se puede hacer? Un feedback positivo, para que aumente ¿quién? LH y se produzca la ovulación. En esa imagen que viene, el aumento de estrógenos va a estimular LH, pero después de la ovulación aumenta una hormona, que se le llama la hormona termogénica. ¿Cómo se llama esa hormona? La pro-gestión. Es la que estimula la gestación. En el caso que no haya gestación, al sexto o noveno día, comienza a bajar. Y al bajar, ahí es donde tienen la distinia las mujeres, el síndrome premenstrual. ¿Y por qué se da esto? Porque como no hubo fecundación, esta zona funcional del endometrio va a eliminarse. Eso se llama menstruación. Esta zona termogénica, vean la variabilidad de la temperatura, aquí es en la fase folicular, en la fase pos-ovulatoria, no es pre-ovulatoria. Pos-ovulatoria, aumenta la temperatura en lútea y se mantiene. Y cuando menstrua, baja la temperatura normalmente. ¿Cuándo aumenta? En la pos-ovulación. ¿Producto de quién? De la pro-gesterona. También la pro-gesterona aumenta la ventilación, por si acaso. Eso no va a haber respiratorio. La foliclogénesis. ¿Cómo es este mecanismo? Ya les he indicado que las células germinales de la mujer tienen que protegerse. Al protegerse se rodean de células epiteliales y células mesenimales. Entonces forman lo que se llaman los folículos primordiales, los primarios, los secundarios y los terciarios. Los terciarios son los centrales, los que forman un antro. Y ahí se almacena aglúmina, agua. Entonces, esos son los que van a entrar a formar los folículos de Tegra, que son dependientes de FSH. En cambio, estos de acá son independientes de FSH. Entonces, para que pasen de un folículo primordial a un primario, es variable el tiempo. Es variable. Pero para que pasen de primario a secundario son 120 días. De secundario a terciario o atrás, 70 días. Si ustedes suman 25, 20, 15, 10, es la 70. Y ahí recién entran a ser dependientes de la FSH. ¿Y cuándo aumenta la FSH? No es el primer día del ciclo menstrual, sino son 48 horas antes de la menstruación. ¿Cómo se llama ese mecanismo? Reclutamiento folicular. ¿Cuántos folículos se reclutan? De 10 a 15, por medio. De 10 a 15. ¿Cuándo se establece la selección, la dominancia? Al sexto día. Y es el que llega a la mitad del ciclo, regularmente, entre comillas, porque no es mitad. En algún monolibro dice que 14 días, mentira. Sería 14 si fuera de 28. Si es de 28, menos 14, que es la constante, nos va a dar siempre 14. Pero no todas las mujeres son de 28. Puedo tener una de 24. Entonces, a los 10 días, tendría la dominancia en lo que es folicular. Y tenemos 14, siempre la luz y la luz y la luz. Entonces, vean, la foliculogénesis no es un tiempo de 100 ciclo menstrual, porque es antes. Desde el primordial que es variable, puede durar años. Llega a primaria o a segunda, son 120 días. Desde secundaria o altral son 70 días. Y cuando es altral, desde grande, cuando hay la ovulación, eso es variable también. Pero puede ponerle 14, o 10, o 18, o 20, dependiendo de cuánto demore su ciclo menstrual. ¿14 será de cuándo? Cuando sea 28. Ovulación. La ovulación, los folículos van a tener receptores de LH, y lo que van a hacer es aumentar la permeabilidad, aumentar el tamaño. Se edematiza. Al edematizarse, se activa una enzima, la plasmina. Y la plasmina activa la colagenasa. Y la colagenasa degrada, ¿ya? Degrada la pared del folículo. Y aquí lo ayuda el factor de necrosis tumoral, produciendo la liberación del óvulo para ser fertilizado en 24 horas. Si no es fertilizado, no pasa nada, se muere el óvulo. Hay mujeres que sienten esta pequeña hemorragia en su ovulación, en el ciclo menstrual. Pero no todos lo sienten, porque provoca un dolor en la cavidad abdominal peritoneal. Pero no todos lo sienten. Y es tan interesante la mujer que se alternan los ovarios, los folículos del ovario. Este mes puede ser, estamos en agosto, puede ser el ovario derecho, en septiembre, el ovario izquierdo, y así. Navidad día los dos, me guiso, salse. Y es alternante. No es un solo ovario. Hay mujeres que, para ser fecundas o que no se embarazan, reciben estímulos, como el citrato y clomifeno, y provocan el síndrome de sobreestimulación o hiperestimulación o válvica. Y no tan solo ovula un folículo, sino son varios folículos que pueden correr el riesgo de su vida. Entonces, la fertilización in vitro o asistida, la iglesia está en contra, porque normalmente en el procedimiento estimulan a diez, y a uno el hijo. Y a los otros los mandan al water. Frecuentemente, como es costoso, cuesta cinco mil, siete mil dólares, siempre prefiere en fertilización asistida que sean dos, y tienen mellizos. La misma parte, que hay dos mellizos. Milagro de Iba, por ejemplo, dos. Todos son dos, porque la inmersión es bastante. Entonces aprovecha, y los otros ochos, afuera, los botan, los desechan. Por eso la iglesia está en contra de la fertilización asistida. También está en contra del útero subrogado, el vientre en alquiler, también está en contra. Pero, es vida, se puede manipular. Se puede manipular, y la máxima presión de la vida por una mujer que es renunida. ¿Para qué la mujer vive? Se revive, y después se reproduce, y después muere. Ese es nuestro chin, nuestro chin de vino. Estrógenos. Los estrógenos tienen muchas funciones, como vamos a ver, pero depende mucho la edad de la mujer. Antes, como les decía, no me lo paso a comer 40, 50 años. Entonces, están diseñadas mujeres para morir a esa edad. Pero ahora, por los métodos, por la medicina, en la base científica, ella vive a 80 años, vive más que el hombre, inclusive. Pero, ¿qué sucede con ella? La mujer tiene neuroprotección, pero cuando baja sus estrógenos, tiene riesgo de enfermedades neurodegenerativas. El estado de ánimo es importante. Cuando están los estrógenos elevados, las mujeres hacen señales de humo, tocan el taco así, aunque es prohibido ahora usar tacos acá en la católica, ¿no? O me pareció, he salido a pie el día sábado, y dice ahí un metrero verde, prohibido entrar alimento, prohibido fumar, prohibido entrar con la trampa, prohibido usar tacos. Sí, recién cansado he visto eso. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Habes así? Ah, el polideportivo es. ¿Y qué es el polideportivo? Es de látex. No sé, no entra un polideportivo, pero me pareció raro que el producto de las señoritas usan tanto, porque cuando las señoritas están en peri-ovulación, se salen regias, ¿cómo regias? Se pintan bien, ven al peinado y con tacos. Y hacen señales de alarma. ¿Cómo me? No, no, no. Pero cuando no va a mezclar, ni se peinan con la mochilina, pero adelante, se manifiestan fácilmente. Yo en práctica se paraba, cuando hacía práctica se paraba, ya tú, entraba, tú, ¿por qué? Para desentenderlo. Tú estás en la folicula, todo este grupo, y ustedes están en la fase lúdia, y estas están ovulando. Y coincidían. Es fácil. Es observación. Observación. Ahora, los cetrógenos son cardioprotectores. ¿Qué significa cardioprotectores? Aumentan las H de L y disminuyen las L de L. De tal manera, están cardioprotegidas. Por eso, la piel de la mujer es caliente, húmeda y delgada. En cambio, el hombre, con la gracia que consume, se puede reparar en las arterias, que pues tiene aterosclerosis. La mujer tiene lo que se llama amenoreación, se llama eso. Cuando sus cetrógenos están elevados, no envejecen. Pero cuando bajan sus cetrógenos, viejitas, nueces parece, ven a dar suena. Es una nuez. ¿Se acuerdan? Para la densidad ósea, la OBG, la osteoprotegerina. ¿Se acuerdan? ¿De quién dependía la osteoprotegerina? De los estrógenos. Se estimulaba la actividad de los osteoclastos, o de los osteocitos, de los osteocitos, mineralización. Si no, los osteoclastos no provocan desmineralización, y osteopenia. Pero acá hay un problema, por ejemplo, cuando hay muchos estrógenos, las mujeres tienen enfermedades, tromboembolias. Ese es un problema. ¿Quién tiene mayor riesgo a migrañas? A neurismas. Las mujeres. ¿Y qué hacen los estrógenos? A las plaquetas las hacen pegajosas. Y las hacen pegajosas, que provocan emorias. Problema. Pero de ahí están protegidas. Veamos aquí. Esta imagen, si les he aumentado, es importante que tengan el medio y lo siguiente. Es una sola imagen, les he aumentado. En primer lugar, tengo dos tipos de receptores para estrógenos. El receptor alfa y el receptor beta. En ambos, el brazo largo del cromosoma 6 y el 14 es el que expresa. El 6 expresa el receptor alfa y el 14 lo expresa el beta. Entonces, vean ustedes aquí. Este es lo común. Es el genómico. Pero los estrógenos también actúan no genómicos. ¿Se acuerdan cuando hablaba de la G.A.? ¿Se acuerdan? De la tiroides. Que vean respuestas genómicas e idénticos. Aquí también actúan a nivel de membrana. ¿Cómo hago cambiar la conducta de una mujer? ¿Será genómico o no genómico? ¿Es fácil de enojar, de ser enojar a una mujer o no? Sumamente fácil. Sumamente fácil. Es tan solo mirarle a los ojos, mirarle a la boca, mirarle a los ojos, mirarle a la boca, se desespera. Lo que tiene que hacer es bajar su autoestima. Ver los ojos, mirarle a la boca. A los libros solo lo bajas. ¿Bien? A cualquier persona. Ah, sí. Pero aquí esto, no te obliga a ver. Porque ella, dice su cerebro, me ha mirado mal. ¿Sí o no? Me ha mirado mal. Esto es guerra. ¿Sí o no? Esto es guerra. Y se alista su bisturí, ¿no? Su escalpero. Está ahí al ataque. No tiene. Ahora, ¿dónde va esta imagen? A lo siguiente. Miren, estos receptores alfa y beta no se distribuyen, llamémosle igual. Este es igual. Por ejemplo, los de útero y mama, yo tengo más receptores alfa. Y eso me desencadena a tener mayor riesgo de cáncer de mama. Los beta, por ejemplo, lo distribuyo más. Tengo alfa, cierto, pero tengo también el cerebro, el beta. Entonces, cuando la mujer está con sus cetrógenos elevados, es asentiva, empática. Cuando baja sus cetrógenos, es antipática, es al revés. Entonces, ¿quién es más estable con el hombre o la mujer? El hombre, porque su tónico, su centro tónico, su FSH es como un goteo. En cambio, cuando la mujer baja y sube, es un problema. Y eso también desencadena respuestas que es el unológico. Y tiene mayor riesgo de enfermedades autoinmunes. El hombre más tiene miasthenia, ¿cierto? Pero la mayor parte de los autoinmunes es la mujer. Prolactina. Esto también les hice en clases, creo en regulación, no me acuerdo cuándo, pero sí les hice el up y down regulation. ¿Cuánto es normalmente la prolactina? Es una de 25. Lo normal es 6 a 25 nanogramas. Pero cuando aumenta más de 25, ya tengo una hiperprolactinemia. Y la prolactina no tan solo se relaciona a desarrollo mamar y producción de leche, sino también a acción de la LH. ¿Qué hace a la LH? ¿Se acuerdan? En mujeres forman el cuerpo lúteo y es responsable de la progesterona y estrógenos y androxenodiona. Y el hombre, ¿para qué es la LH? Para los andrógenos, para la espermato-génesis. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que frecuentemente los nombres de las hormonas siempre son referidas a la primera función que se descubrió. Pero para la función reproductiva es sumamente importante la prolactina. La hace más sensible a la LH. Entonces, ¿qué pasa si aumenta la LH en una mujer que está amantando? ¿Tiene ovulación o no tiene ovulación? No tiene ovulación porque se hace insensible ¿a quién? A la LH. Un hombre, ginecomastia. ¿Qué pasa con la ginecomastia? Es un arbolito de Navidad. ¿Por qué es un arbolito de Navidad? El aumento de prolactina bloquea a qué? Su hengen, el preceptivo. Es estéril. Por eso yo le recomendé al enamorado y que se lo corren una cosa es pectoral y otra cosa es pecho. No sé, no se mueve. Entonces, hágalo correr y se va a mover así. Entonces, ya no corren el riesgo de que se no pasen. Y ¿cómo funciona el arbolito y el DAO? ¿Cuándo es más de 25 es A o DAO? DAO. Baja la prolactina y baja la sensibilidad de la LH. Días fértiles. Este es fácil. ¿Se acuerdan? Más uno, menos tres, de acuerdo al perfil de las hormonas. Acá tengo uno de 28 que es regular, este 24 también regular, de 36 regular. La fase estable ¿cuál es? 14 días de la lútea. Lo que va a variar ¿qué es? La poli, poli. Igual acá, miren, la señorita está menstruando cinco días, pasan cinco más y ya está ovulando. Entonces, no es mitad del ciclo. Si no, va a depender ¿de qué? Básicamente, va a depender de la fase estable que es la lútea. En cambio, acá termina de menstruar, va a pasar ¿cuántos días? 5 al 21, casi 16 días para que pueda ocular. Y siempre se aplica la regla del más uno, menos tres. Quiere decir, si menstruo hasta cinco días, entonces decimos 28, 28 de 14, nos da aquí días fértil, son estos, más uno, es 15, 13, 12, 11. Y acá, pueden tener relaciones aquí, pero estos días no son peligrosos. ¿Y cuándo creen que puedan tener un varoncito los primeros días? ¿Cuándo tendrían un contacto? A ver, ¿cómo hacen que se unen de 28 días ustedes? ¿Alguien el contacto sexual el 10? ¿El 9? ¿El 11? ¿El 12? ¿Y cuándo lo harían para la ofercita? El mismo día de la ofercita. ¿Y el mismo día? Como saben. No. No. Para ser hombrecito, hay que hacer el 10. Hay que hacer el 10. ¿Y por cuál? ¿Y se puede más rápido? Los chicos, por eso hay que un chato hay que cuidarse después de la pared. Entonces, tendrían que tener el contacto entre el 9 y el 10. Los primeros que llegan. ¿Cuántos días vive el 1? ¿No son? Dos días, tres días. Entonces, si ustedes tienen contacto el 9, los primeros que van a llegar ¿cuáles son? Los 10. Si quieren tener a mujercita, en la mitad, acá 13, 14, 15. Pero una sola vez, todos los días se hacen contacto. ¿No saben? ¿No saben? Por ciclo. Comienza éxito, error. Primer mes, dice ya, voy a tener contacto el día 9. No significa que no va a entrar en contacto sexual por estos días, ¿no? Puede. Pero lo que quieren es decir, por movimiento del enfermandozoide, ustedes van a ser acá el 9 o el 10. Se van a acercar a mujercita en 3, 14, 15. Cualquiera, pero hacen una plenología, no quiere decir que todos los días. ¿Preguntas o dudas? Nos quedamos ahí. ¿Preguntas? Delegada Camila, ¿quieres acordar? Ve y ve. Ya. Ya. ¿Qué respuesta? ¿Qué fue 10 segundos? ¿Qué respuesta? ¿Qué debería? ¿Cómo? ¿Apaga? Camila, apágalo. No sé.